Esta primavera... Han pasado dos años. Te echo de menos. ¿Quién me manda estos mensajes? Un número equivocado. No debes sentirte mal por volver al mercado. Creo que mi cita se ha ido al baño a hacer flexiones. Creo que es ella. No tiene pinta de pasarse, sino de hacer buenas flexiones. Un mensaje correcto. Esos mensajes te están diciendo algo. Tienes que averiguar quién es. Una oportunidad para encontrarlo. La verdad, duele. Nunca me volverá a hablar. Exclusivamente en Cines. ¡Gracias!